La gobernación de Antioquia confirmó hoy la suspensión del modelo de alternancia educativa en otros 17 municipios de manera oficial en el departamento. Con esto ya son 36 las localidades en la región que seguirán con el estudio desde casa hasta el próximo 30 de abril. Las autoridades departamentales explicaron que 867 sedes y 146.407 estudiantes de municipios no certificados regresan al estudio desde casa y se apoyarán en las diferentes estrategias que ha impulsado la Secretaría de Educación. Algunos de los municipios incluidos en la reciente decisión son Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó, Yolombó y Santa Rosa de Osos. La gobernación de Antioquia, en vista precisamente de las últimas cifras que nos arroja el COVID-19, ha tomado la decisión de que a partir de la fecha y hasta el próximo 30 de abril, varios municipios de algunas subregiones del departamento regresarán al modelo de estudio en casa. ¡Gracias!